Muy buena gente, ¿cómo les va? No les voy a robar el tiempo y voy a ir inmediatamente al video, ¿por qué? Porque hoy sale la ladder de Diablo 2 Resurrected, ha pedido a la comunidad que me dijeron No diste la noticia de la ladder, no hablaste de Diablo 2 Resurrected, y ¿saben qué? Tienen razón, aparte de hablar de Diablo 2 Resurrected, les voy a hablar de lo que va a ser la IGN Fest este día sábado Los quiero a todos a las 15 horas argentinas, les voy a hablar un poquito, a repartirles las noticias Y los pedazos de sorteos que se vienen para este sábado Así que, sin más, ¡vamos al video! La tercera temporada de la ladder va a comenzar el día de hoy, 16 de febrero Dando paso a una nueva oportunidad para que los jugadores avancen hasta el nivel 99 Y acumulen un poderoso botín en el camino También se van a introducir cambios en la disponibilidad de Sundering Charms Palabras rúnicas existentes y nuevas recetas del cubo rádrico Con el comienzo de la tercera temporada de ladder ¿Cuál va a ser el calendario de lanzamiento de esta tercera temporada? Les voy a dejar acá mismo para que lo puedan ver Y al igual que en temporadas anteriores, la temporada 3 Va a contar con 4 modos diferentes La ladder de pre-expansión, que va a ser la versión estándar de una ladder play Que va a abarcar y toca solo con los 4 actos originales La ladder, que es la versión hardcore, que tenés una vida y si te matan perdés el personaje Que es lo mismo y te toca jugar solamente con los 4 actos originales La ladder, que es la versión estándar del juego Que va a abarcar los 5 actos, ya que incluye el contenido de expansión Lord of Destruction Y la hardcore, obviamente lo mismo Solamente que tenés una vida y si te matan perdés ese personaje El famoso hardcore Y incluye el contenido de Lord of Destruction Desde Blizzard, nos presentan 8 nuevas palabras rúnicas para la ladder Y el offline de un jugador La intención de Blizzard con la introducción de estas palabras rúnicas adicionales Es rociar algo de variedad en el meta competitivo Creando una oportunidad para que los jugadores forjen nuevas estrategias A media que van avanzando hacia el nivel 99 La mayor parte de estas palabras rúnicas Se centran en reforzar las bonificaciones de resistencia Mientras que las otras palabras rúnicas Se van a centrar en la velocidad de movimiento y las construcciones de la asesina y el druida A continuación les voy a dejar las imágenes con todas las palabras rúnicas Sus estadísticas, el nivel de personaje requerido, etc Las 7 palabras rúnicas y un puñado de recetas de cubos rádricos Que se agregaron en la primera temporada de ladder Ahora se van a poder usar en los modos de juego que no sean de ladder online Ahora sí, yendo más de fondo a lo que es el parche 2.6 El 15 de febrero se implementaron cambios en las zonas de terror Y una variedad de actualizaciones de calidad de vida y correcciones de errores Los desarrolladores nos estuvieron comentando lo siguiente Que para animar aún malas cosas, realizaron cambios en las zonas de terror Además, las zonas de terror ahora van a estar disponibles en juegos fuera de línea offline Ojo con esto Las zonas de terror offline van a operar en un horario diferente al de sus contrapartes en línea Pero van a funcionar de la misma manera por todo lo demás Hay que recordar que ahora se pueden recibir los Sunder and Charms Las zonas de terror jugando offline A continuación, el texto, en letra roja Va a indicar que nuevas zonas pueden ser aterrorizadas O zonas que van a ser aterrorizadas al unísono Acá les voy a dejar en esta imagen Como las anteriores imágenes que hemos dejado Con todas las zonas completas que van a poder ser aterrorizadas Entre otros cambios, también tocaron lo que es la calidad de vida y varios errores corregidos Entre otros, lo que estuvieron mejorando fue el gameplay Las habilidades del asesina, del amazonas, del hechicera y del druida Esto se los voy a dejar anclado en los comentarios y en la descripción Para que ustedes puedan observar a fondo cuáles son todas las mejores calidad de vida Errores y que han cambiado de cada personaje Ya que es un montón Y si no, el video me va a quedar como de 20 minutos Ahora sí, vamos a lo más importante que va a pasar este sábado ¿Qué es? Acuérdense que van a estar los desarrolladores de Diablo 4 El director que está a cargo, Joe Shelley, Rod Ferguson No sé si va a estar Pez Radar o no La verdad, no lo sé Que es el representante de la comunidad de Diablo Siempre está dando la cara por la comunidad Así que es muy importante este sábado Aparte van a estar respondiendo un montón de preguntas de la comunidad ¿Por qué es importante este sábado? Más que nada porque es un 95% seguro que van a anunciar Cuándo es la próxima beta de Diablo 4 Por lo que yo, lo que estuve jugando en la beta Quiero ver qué es lo que han mejorado Qué es lo que nos van a dar La beta cerrada anterior La verdad que me dejó bastante satisfactorio Lo vi muy bien parado lo que es Diablo 4 Quiero saber cómo van a dejar esta beta Si a la mayoría de la gente le va a gustar Si la mejoraron, si no Yo prometo ser lo más objetivo posible Ahora sin más Vamos a repasar los horarios de la IGN Fest Para todos los que me están preguntando Si, lo voy a estar transmitiendo en mi canal Y los espero a todos Tenemos que romper todo el canal Tienen que ahí Los que no puedan dejar la view y todo lo demás Acuérdense que están los sorteos de Diablo 4 Que se los voy a decir a continuación La presentación de Diablo 4 Va a ser el día 2 de la IGN Fan Fest El 18 de febrero a las 10 am Horario del Pacífico En la Argentina sería 15 horas 3 de la tarde Argentina De ahí pueden hacer el cambio la gente de España Creo que va a ser 19 horas España Si no me equivoco Y 12 del mediodía 11 de la mañana México Y bueno Más en Chile creo que manejamos el mismo horario Brasil el mismo Uruguay el mismo Así que más o menos igual Les voy a dejar el horario acá 10 am horario del Pacífico Y ustedes hacen la conversión Voy a dejar anclada también La propia página de IGN Para que ustedes se puedan sacar las dudas Y cómo va a ser todo lo estipulado Esto va a ser Vuelvo a repetir El día sábado 10 am horario del Pacífico Una vez dicho esto Los espero a todos el día sábado Lo más importante Y yo les prometí Que se van a sortear un montón de Diablo 4 Un montón Yo quería sortear la edición coleccionista Pero la gente prefirió Que sortee más Diablo Que la edición coleccionista Así que Si Este sábado En el momento que anuncien la beta Y todo A las 15 horas argentina Voy a sortear un Diablo 4 Para todos los suscriptores de Twitch Si Todos los suscriptores de Twitch Y a las 22 horas Voy a sortear El que es para toda la gente Que siguió los pasos Que pasos son Seguirme en todas las redes sociales Es Uno para los suscriptores Que siempre se están quejando Que no les doy nada Y otro para la gente Que no se puede suscribir al canal Pero Que Me apoyan las redes sociales Y puede participar Por otro Diablo 4 Dos Diablo 4 Y agárrense Porque el día de la beta También Voy a estar sorteando Bastante Diablos Y cuando salga El 6 de junio Diablo 4 Así que les voy a dejar Abajo La página de Diablo 4 Hispano Acuérdense Que la página Diablo 4 Hispano Va a tener un sistema de Builder Donde ustedes van a poder Compartir su propia Build Con amigos Votar cuál es la mejor Ahí mismo voy a poner Mis propias Builds Aparte las de Yercuz Aparte también Va a estar Croxy Ahí también Vamos a tener varias cosas Así que Estén atentos Estén atentos Guárdenla Porque va a ser muy buena página Y entre otros avisos Está el Discord De Diablo 4 Hispano Diablo 4 Hispano Tenemos uno de los Discord Más grandes que hay De gente diablara Así que lo voy a dejar Todo anclado en comentarios En la descripción del video Y no se pierdan Este semejante sorteazo No se lo pierdan Hoy en día En Argentina Está muy caro Así que En cualquier lado del mundo Está carísimo Así que aprovechen Que le vamos a dar con todo Sin más Los dejo Espero que hayan disfrutado el video Y no falta nada Para este sábado Hoy se va a jugar la ladder Toda la semana Prácticamente Le vamos a estar dando Pero muy duro Otra de las cosas Quiero que me dejen En los comentarios Sobre qué tema Quieren que hable Tanto de Diablo Estoy con el tema Del lore de Diablo El lore Qué parte quieren saber Aparte de la de Diablo 1 Diablo 2 Y Diablo 3 Qué personaje les interesa A ustedes que saque primero Acuérdense que voy a estar Encima de todo El lore de Diablo Así que ahora mismo Quiero que me digan El lore de qué personaje Quieren que incorpore Como primer video Ahora sí Los dejo Gracias por todo el apoyo Y los espero Hasta el próximo video Gracias ¡Gracias!